¡Hola! No os esperaba por aquí. Justo me pilláis repasando la edición bilingüe de Los Cantos de Maldoror, pero habéis venido a ver juegos, ¿no? Vale, mucho mejor. No uso gafas para leer. ¡Ay, Dios! Adiós a mis gafas. La nostalgia es una emoción poderosísima. Quizá por eso nos gusta tanto vivir de las rentas videojueguiles y recordar los juegos del pasado una y otra vez, pero tiene todo el sentido, sobre todo si son juegos infravalorados, como los 20 que os traigo hoy de PlayStation 3, 360 y Wii, para que luego digan que 3D juegos es mainstream. ¡Vamos al lío! Puede que Lost Planet 2 subiera la temperatura unos grados, pero si os decimos la nota que tuvo en Metacritic seguro que os quedáis de hielo. Un 68 en consolas. ¿Y en PC no pasó del 63? ¿Pero cómo es posible? Vale, el juego tenía sus problemas técnicos. Y de diseño. Y de jugabilidad. Pero su cooperativo era de lo más divertido. Y sin duda se mereció un poco más de cariño. Mira. Mira cómo se le caen las vísceras. Dios. Seguro que sabe a fresa. ¡Ay, perdón! Es que... es hablar de Metal Gear Rising y me vengo un poquito arriba. Este spin-off tiene poco de Kojima, pero mucho de Platinum Games. Lo que significa dos cosas. Que su jugabilidad es pura acción y que lo jugaron cuatro gatos. Puede que su duración sea escasa y que la cámara... ¡La cámara, la cámara! Haga las cosas más difíciles. Pero muy pocos juegos ofrecen unas luchas tan emocionantes y desafiantes como las de este juego. Sin olvidarse de lo que mola ser un cíborg ninja que corta cosas con una katana. Publicado para PSP, aunque en plena generación de PlayStation 3, Patapón 2 es un reflejo de la historia de Japan Studio. Un juego de ritmo rebosante de creatividad, pero infravalorado e incomprendido. Por cada nota de 9 y 10 que obtuvo había otro crítico que le daba un 5 o un 6. A algunos no les sentó muy bien que se pareciera tanto a su primera entrega, mientras que otros disfrutaron como enanos guiando de nuevo a sus patapones a ritmo de tambor. Por suerte, su remaster en PlayStation 4 os da la oportunidad de probarlo sin tener que rescatar vuestra vieja PSP. ¿Qué pasaría si Ico fuera un juego con más acción, con robots y en un mundo post-apocalíptico? Pues que se llamaría Enslaved y que lo habría hecho Ninja Theory. Esta aventura inspirada en el viaje al oeste tiene de todo. Puzzles y plataformeo, combates divertidos y una pareja de protagonistas que hace muy llevadera la trama. Quizá entonces le hubiera venido bien contar con algo más de marketing en su estreno. O no haberse publicado en pleno octubre, rodeado de los pesos más pesados de 2010. El hecho es que Enslaved no vendió ni un millón de copias en un año y esta pequeña joya se quedó sin la secuela que se merecía. Es duro ser el hermano menor de un genio. Os lo digo por experiencia. Da igual lo bien que hagas las cosas, que siempre vas a quedar en segundo plano. Eso es lo que le pasó a Bioshock 2 en su momento. Las notas, geniales. Las críticas, muy buenas. Pero a que alguna vez alguien os ha dicho que no pasa nada por saltaroslo antes de Infinite. Pues decidle no me da la gana, lo juego que me lo ha recomendado Diego. Puede que no reinvente la rueda, pero Bioshock 2 le da otro vuelco al universo de Rapture y hace méritos de sobra para que quieras sumergirte en él otra vez. Os he dicho ya que el protagonista es un Big Daddy. Vamos a jugar papi. Sí, un Big Papito. Mario Kart con luces de neón y coches tuneados. ¿Qué más se le puede pedir a un juego? Es que yo no entiendo. Ya está, no hace falta. A ver. Blur es un juego de carreras arcade tan frenético, tan alocado, que cuesta soltar el mando tras probarlo. Es como si Need for Speed y Mario Kart hubieran tenido un hijo aficionado a los power-ups de colorines. Aunque las ventas nunca lo acompañaron como a sus padres. Vendió apenas medio millón de copias y su estudio, Bizarre Creations, cerró sus puertas un año después de lanzarlo. Uff, qué duro. Hay veces que no buscas una obra maestra que cambie tu vida. A veces solo quieres una aventura clásica en la que perderte durante horas. Y Dragon's Dogma es el juego perfecto si te gustan los RPGs. Un mundo abierto inmenso, combates desafiantes y sistemas complejos. Todo ello para saciar tus ansias más roleras. ¿Cómo es que todavía no ha llegado su secuela? Si bien el juego tuvo una buena acogida en Japón, en Occidente no lo fue tanto. Su nota media no llegó al 80 en su primera versión y las ventas tampoco fueron para echar cohetes. ¿Será por su dificultad o simplemente no se supo ver su encanto cuando salió? Una gema tosca e imperfecta, pero que brilla fuerte según por dónde la mires. Es duro ser el juego de lanzamiento de una consola y que nadie es eficiente. Eso le pasó a Kororimpa, que en el estreno japonés de Nintendo Wii vendió... menos de 3.000 juegos. Bueno, las críticas tampoco lo ayudaron. En Occidente ni siquiera llegó al 70 en Metacritic. Pues ellos se lo pierden. Porque esta joya de Hudson Soft hace que rodar canicas sea todo un arte. Y puede que sea un juego facilón, pero la dificultad es lo de menos cuando te lo estás pasando en grande. Fracaso Así es como Square Enix calificó las ventas de Sleeping Dogs años después de su lanzamiento. Duro. Y es una pena, porque su mezcla de mundo abierto, kung fu, triadas y policías infiltrados es digna de las mejores películas de Hong Kong. Ay, cómo duele esa secuela cancelada que tuvo. Si lo habéis rebajado en una tienda, lanzaos a por él. ¡Anda! Ninja Theory, otra vez vosotros por aquí. Con Heavenly Sword, el que ahora es estudio de Microsoft, intentó mostrar plenamente las capacidades de PlayStation 3. ¿Cómo? Pues con un hack and slash a espadazo limpio, que hacía uso del mando Six-Saxis y su sensor de movimientos para dar variedad. Si además mencionamos que Andy Serkis interpretó a su villano, parece que el juego tendría que haber triunfado, ¿no? Pues no. Las críticas no llegaron a darle el notable alto, y las ventas se quedaron más cortas de lo esperado. De hecho, su estudio ni siquiera recuperó los costes de desarrollo. Pero no dejéis que esto os impida probar esta aventura repleta de acción, tan única como entretenida. Split Second es un juego de carreras arcade, como Blur. Y salió a la venta en 2010 como Blur. Ah, y es triste que dos juegos tan buenos y tan parecidos coincidan en su lanzamiento. Y la suerte de Split Second fue parecida a la de Blur. Ventas discretas y un estudio que cerró un año después. Y es triste porque se trata de un juego con una idea verdaderamente original. Somos los competidores de un reality de carreras y, en vez de power-ups, los circuitos están plagados de aviones que se estrellan, rascacielos que se desploman y explosiones varias que usar contra tus oponentes. Como una película de Michael Bay hecha videojuego de carreras. Batallas de naves espaciales con una historia que parece casi sacada de Gundam. Project Self-Heat fue un título ambicioso, sin duda, y es fácil encontrarle las pegas. Principalmente por lo tosca que era su jugabilidad. Pero su trama logra enganchar lo suficiente para que no quieras soltar el mando. En especial si te gustan los animes espaciales. Al final la crítica le dio apenas un 64 de nota media. Pero eso no evitó que Microsoft lo considerara como un éxito comercial. Hablar de juegos infravalorados es hablar de Platinum Games. Es triste, pero así son las cosas. Y Vanquish es probablemente el shooter en tercera persona más estiloso, más frenético y más... molón que ha salido de Japón. Pero también es un juego que vendió mucho menos de lo que se merece. ¡Hala! Ni siquiera llegó al millón de copias. Pero si eres un cibersoldado matando robots gigantes mientras haces piruetas. Su corta duración, seña de la casa y su ritmo elevado hacen que Vanquish sea el juego ideal para no salir de casa en toda la tarde. Así que ya sabéis. ¡A comprarlo todo el mundo! ¡Que ahora también está en PC! ¿Cuántos RPGs de espías conoces? ¿Y en cuántos puedes salvar al mundo a base de ser un capullo? Alfa Protocol es un juego con muchas talas. Sus gráficos y los bugs y el diseño de niveles. Una jugabilidad que no hay por dónde cogerla, pero su narrativa. ¡Menudo guión! No solo tus decisiones tienen un peso real en la trama, sino también los diálogos más simples y tu forma de tratar a los personajes. Es Obsidian Entertainment en estado puro. Aunque el juego se quedara muy corto en sus ambiciones. Es duro vivir a la sombra de un héroe, pero en este juego es justo la sombra la que debe salvar al mundo. La Torre de las Sombras fue un juego de aventuras muy particular. Casi toda la aventura se desarrolla en las sombras de los escenarios, saltando por plataformas, resolviendo puzles, enfrentándonos a oscuros enemigos. ¿Y qué escenarios más preciosos? Por algo contó con artistas de estudio Ghibli. Por desgracia, su propuesta tan particular no logra aguantar el tipo a lo largo de toda la aventura. Se hace algo repetitiva, cansada, lo que propició, bueno, que el juego de Hudson Soft pasase desapercibido por la crítica y por los usuarios. Justo como les pasó con Kororimpa. Viajes en el tiempo, tecnología soviética, monstruos temibles y giros inesperados. Singularity parecía tener los ingredientes de un shooter de éxito, pero el resultado final, ya lo sabes, no terminó de convencer al gran público. Su jugabilidad algo genérica no lograba explotar del todo las posibilidades de su propuesta, por lo que pasó desapercibido para muchos jugadores. Pero si te gusta la ciencia ficción, la guerra fría y los shooters con poderes, no te lo puedes perder. Un cazademonios mexicano se embarca en un viaje para matar al señor del mal y salvar a su novia. Una idea así de loca solo podía haber nacido de dos genios igual de alocados, Goichi Suda y Shinji Mikami. Su mezcla de terror adolescente y humor bizarro es única, además de contar con la música de Akira Yamaoka, que no es poca cosa. Pero su jugabilidad errática no acabó de convencer a la crítica, y el juego no caló entre el público general. Una lástima, puesto que se trata de una ida de olla que merece la pena jugar al menos una vez. Que no se engañe su nombre. The Last Story no fue el último juego de Hironobu Sakaguchi, como tampoco lo fue Final Fantasy en su día. Va, bromas aparte, el juego de Mistwalker era un JRPG bastante clásico en muchos aspectos, pero sin miedo a innovar en su jugabilidad. Su mezcla de RPG de acción con sigilo y elementos tácticos es de lo más divertida, y su plantel de personajes eleva a una trama que no reinventa nada, pero que entra muy bien. Sus ventas no fueron nada del otro mundo, así como sus críticas, por lo que este RPG de Wii nunca recibió todo el cariño que se merecía. ¿Cómo que Spec Ops infravalorado? ¿Cómo podéis decir eso si es como el club de la lucha de los videojuegos? ¿O Breaking Bad? Bah, que sí. Puede que hoy en día todos hayamos oído las alabanzas de Spec Ops, pero en su estreno las notas no lo acompañaron tan bien, en especial en Estados Unidos. ¿Será que no se esperaban un mensaje antivelicista tan duro? Si todavía no lo habéis jugado, ¿a qué esperáis? No diré nada más para no chafar la experiencia, pero este shooter militar moderno esconde mucho más de lo que parece, y seguro que os pilla a contrapié en más de una ocasión. Asuras Wrath pretendía ser muchas cosas al mismo tiempo. Un beat'em up con quick time events, un rail shooter en primera persona, un anime episodico con escenas interactivas. Ay, Dios mío. ¿Pero por qué no simplificáis, almas de cántaro? Pues suerte que no lo hicieron, porque se trata de uno de los juegos japoneses más únicos y especiales que nos dejó su generación. Muestra de ello es que Famitsu casi le otorga puntuación perfecta, mientras que en Occidente apenas pasó del 70. ¿Infravalorado? Sí, y mucho. Aunque también advierto, id con la mente muy abierta si lo vais a probar. ¿Qué hacéis aquí? A ver, esta es mi habitación, os estáis colando constantes... Vale, haced una cosa por mí. Si nos hemos dejado algún juego infravalorado, ponedlo en los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle al like y suscribiros. En cuanto a mí, voy a poner un cerrojo en la puerta, porque en fin, tenéis un problema. Nos vemos a la próxima semana.